Mi tierra. Esta es mi tierra. Como la fiera querida, busca el jubil escondido. Hacia su tierra escurida, vuelve la rienda el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra vez en acción, el borrascoso bandido de la sierra del Guajoco, Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Por el cañón de la sierra, se acerca un desconocido, pero es Porfirio Cadena, vuelve a su tierra el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra emocionante serie rural mexicana, el escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. Y también podemos hacer una cosa para fregar a ese viejo asesino. Tú te quedas aquí vigilando. Y yo voy a la vía de Santiago por el agente del Ministerio Público. Y yo me encargo de probarle que nadie pueda haberla matado más que ese traidor de Martín Sías. Era amiga tuya, Porfirio. No te digo que sí. Tenías que ver con ella. ¡Oh, sí, sí! Porque, pues, pueden decir que tú la mataste. ¡No! Pero, ¿cómo? Si yo la quería. Celia y yo nos íbamos a ir de estas tierras solo en la mañanita, pero después de lo que pasó anoche, lo dejamos pendiente. Por eso la mataron aquí, cerquita de tu casa, para tratar de echarte la culpa. Mira, ahí dejaron la pistola. ¿Dónde? Ahí está a un ladito de ti, entre la hierba. ¡Mírala! ¡Qué viejo desgraciado! Esta pistola tiene que ser de él. Tengo que probar que es él. ¡No la agarre! ¡Ya la agarraste! Ahora ya tiene web digitales tuyas. Y si la limpiamos, pues van a decir que se borraron esas web digitales. Viejo cobarde. Casar a una mujer como si fuera un venado. Nomás una cosa podemos hacer, Porfirio. ¿Qué? Enterrarla por aquí. ¿Nosotros? ¡Nosotros! No, no, Lino, eso no, eso no. Eso sería como si nosotros la hubiéramos matado y nosotros seamos los perjudicados porque esta mujer era mía. Mira, Porfirio. Si ahorita vamos y denunciamos este crimen, con toda seguridad que ya tus enemigos tienen todo preparado para demostrar que tú lo mataste. Y va a ser muy difícil. ¿Qué sabe? Es imposible. Probar lo contrario. No, no me convences, Lino. El sepultarla a nosotros nos hacemos de delito. ¿Y al denunciar su muerte, qué? ¿Tiene familiares esta muchacha? Sí, un hermano. ¿Sabe él que era y tú tenían que ver? Sí, hombre, sí. ¿Sabrá él que era? ¿Vino para acá ahora en la noche? Pues yo creo que sí. Urselia tiene que haber salido de su casa hace unos veinte minutos o una media hora porque el pueblo queda ahí nomás. Y con seguridad que Rufino se dio cuenta. ¿Rufino es su hermano? Sí. Ese viejo que la mató hizo las cosas bien, Porfirio. Viejo infeliz. La mató aquí para comprometerte. ¿Quién sabe si le viniera siguiendo? O que aquí estuviera guardando la oportunidad para que dijeran que tú la mataste. Van a decir que ya te pidió que te casaras y que tú te negates y que la mataste. Rufino, su hermano, no puede creer eso. Él sabe que yo la quería y que me quería también porque él iba a matar yo. Ya tiene que haberle dicho a Rufino que venía para hablar conmigo. Victoria me dijo que había venido a buscarme en la tarde cuando nosotros salimos. Por cierto que me dijo que estuvieron peleando. Oye, ¿y si la mató Victoria? No, 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 Victoria. No puede hacer una cosa encima. ¿Quién sabe, Porfirio? ¿Quién sabe? Los celos. Esta muchacha te quería. A lo mejor también te quiere Victoria. ¿No te has metido con... con Ea de manera... No, no, no. Quítate eso de la cabeza, Lino. El que la mató fue el viejo don Martín. ¿De dónde iba a agarrar esta pistola, Victoria? Fue ese viejo matón desgraciado. Pero yo lo tengo que matar para vengar la sangre de esta mujer. Eso se puede hacer después, hombre. Como habíamos quedado, Porfirio. Pero si denunciamos este asesinato, tus enemigos te van a culpar a ti. O nos van a culpar a los dos. ¡Son unos cobardes! Si quieres sorprender al asesino y ganarle la partida, vamos a enterrar a esta mujer. Luego asustamos al caballo para que se vaya para su casa. Cuando llegue Cinea, van a salir a buscarla. Su hermano, naturalmente. ¿Y qué habla ese viejo asesino? Si él fue el que la mató. A ver qué dice. No, no, no me parece bien, Lino. Tú no hagas nada, Porfirio. ¿Dónde tienes una pala, un talache o un asadón o lo que sella? Ay, en la queda choza. Está bueno. Vete para la casa. Aquí déjame la pistola. La voy a enterrar también. Pero no junto con el cadáver. Tú aguarda de mañana en la casa. Y tate listo, por aquello de que alguien pudiera venir. Te ayudaré, Lino. ¡No! Tú la querías, hombre. No es justo que la mires, Ancina. Vete para la casa. Y yo hago todo lo demás. Estoy acostumbrado. Si me pusiera a contar los muertitos que he sepultado, me faltaban dedos en las manos. Vete para la casa, Porfirio. Sí, sí. Pues qué bonito, Quiro. Vengo huyendo en Texas y caigo en este polvorín. Vengo huyendo en Texas No creo que haya a Naiden por aquí cerca Ese viejo matón, si él fue Hizo su tarugada y corrió Debe haber dejado el caballo por ahí lejos Porque no se oyó ningún galope Porfirio estaba sentado con la barbilla sepultada sobre el pecho Terriblemente desconcertado Realmente aquel enemigo no le daba la menor tregua Y veinticuatro horas después de haber fallado un golpe Asestaba otro, lleno de saña y de crueldad ¿Dónde la sepultates? ¿Y pa' qué quieres saberlo, hombre? Olvídalo Lo que tenemos que hacer es acostarnos Pa' que todos creen que aquí no ha pasado nada Corrítese el caballo Eh, ya se fue Pero no crees que va a llegar ahorita Llegará en la mañana Ahí se va a ir despacio elfateando su pesebre Vamos a ensillar pa' ir a matar a ese viejo desgraciado ¡Hombre, siéntate! No quedamos en sorprender al asesino Con la apariencia de que aquí no pasó nada No dices que tu hijo Alejandro está muy bien en Monterrey Que tiene buenas amistades Y que tiene una novia de buenas familias Sí, es verdad Pues no vas a querer un escandalito Si matamos a ese viejo Supongando que él fue el asesino Tiene que saberse Monterrey, Porfirio Tiene que salir en los periódicos Diciendo... No, 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 ni lo permita Dios Ahí está, pues... Yo no quiero que mi hijo se perjudique con un escándalo Por eso me iba a ir muy lejos Con sedia precisamente Pa' que se olvidaran de mí Y que nadie en fuera Decir que él es hijo mío Hijo de un bandido Hijo de Porfirio Cadena Entonces, hay que queden las cosas Vamos a esperar lo que hacen tus enemigos Y luego habrá tiempo pa' darle en la moda A ese viejo alebre estado Vamos a acostar Yo no podré dormir ¿Y por qué, no, hombre? Tienes la conciencia tranquila ¿Por qué tú no la mataste? Buenos días, Porfirio Buenos días, Rufino Buenos días, amigo Este... ¿No está aquí mi hermana Celia? No, Rufino ¿Por qué vienes a buscarla aquí? Porque me dijo que venía a verte No volvió en toda la noche Y yo creía que aquí estaba Ahora en la mañana llegó su caballo solo Pues si vino pa' acá, no llegó Aquí que te lo diga Lino Él pasó la noche aquí en el rancho No, no llegó aquí A propósito Este es Lino Buitrón, un amigo mío Él es Rufino Sánchez Galán Mucho gusto, amigo Igualmente Este... ¿Puedo hablar contigo a solas, Porfirio? ¿Cómo no? Pero aquí Lino es amigo de confianza, Rufino Yo le he platicado todo lo que me pasa en estos momentos Y puedes hablar delante de él lo que quieras ¿Yo puedo irme para él? No, 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 no se vaya Porfirio Es que ayer de mañana cuando yo iba por la calle Real, La Pata Don Martín Sillas iba en el potro al azán oscuro Me vido y lo arrancó al galope para echármelo encima Pero yo me protegí en el portón de la casa que era de los renterías Se me arrimó y me metí unos cuartazos Y dijo que mi hermana Celi y yo éramos un par de traidores Él creye que yo te dije aquello de Doña Amalia Para que le fueras a decir que no saliera a la calle Y también creye que yo le dije a Don Tomás Arriaga Que tú no dijites que ibas a matarlos a todos Que dijites que nomás lo matarías a él Allá cuando la balacera en los potreros de arriba Oh Y se me está figurando que ese viejo malvado Le hizo algo malo a mi hermana Celia Puede haberla hasta matado Porque ya la había amenazado de muerte Pero... Pero que no lo descubra yo Que no lo sepa yo porque... Porque voy y lo mato al desgraciado Man que a mí me lleve la fregada Lo siento mucho Rufino Tú sabes lo que es Celia pa' mí Y ojalá ni no le haya pasado nada Pero si ese viejo cobarde le hizo algo O la mató Lo castigaremos Rufino Nomás cálmate tantito pa' saber la verdad Sí Voy a buscarla Puede haberla tumbó el caballo y... Y estar por ahí con una pata quebrada Me traje al perro pa' que me ayude Está bueno Con permiso Ándale, ándale Que le vaya bien amigo No meterá la pata a ese perro No hombre Me enterré bien, Holdo No hay cuidado Está don Eleazar, doña María Sí, pásale Pásale, Rufino ¿Qué andas haciendo, Rufino? Pues Mi hermana Celia salió anoche de la casa en su caballo y... Y no volvió en toda la noche Pero yo creíba que... Que estaba con Porfirio Pues... Pues sí Pero ahora en la mañana volvió a su casa Su caballo Solo Encillado Lleno de tasajíos Como que se vino solo por entre el monte Sabía buscarla Me llevé el perro He andado por todas partes Naiden da razón de ella Ni hay weas de ella por ninguna parte Porfirio me dijo Que no llegó a su rancho Se lo vengo a decir a usted Como encargado, don Eleazar Eh, desapareció La buscaré, Rufino La buscaremos hasta encontrarla Eleazar me platicó Lo que te pasó con don Martín Sillas Que te quise echar el caballo encima Allí en la calle real Eh, sí, doña Amalia Hasta los vecinos oyeron Que don Martín te gritó Que tú y Celia son un par de traidores Eh, mira, Eleazar En vez de buscar a Celia Deberías buscar a don Martín Para que te diga Dónde la asesinó Y dónde sepultó su cadáver Tú no te metas en esto, Amalia Por favor ¿Quién más puede haberla asesinado? ¿Y cómo sabes tú que está asesinada? ¿Crees que la van a encontrar viva? Amárrate los pantalones Y exígele a don Martín Que te confiese la verdad Te digo que tú No te metas en esto Vamos, Rufino Sí, don Eleazar Puede ser que hayas perdido A tu hermana En manos de ese viejo matón, Rufino Pero no te desesperes Porque no siempre Le van a salir bien las cosas A ese loco Y a mí me parece Que esto es la gota Que derramó el vaso de agua Voy a hacerles de almorzar Sí, Vitoria, por favor Yo quisiera unos blanqueos rancheros Con mucho chile, linda ¿Está bueno? A mí también, Vitoria Sí Este Andan diciendo por ahí Que desapareció Celia Sánchez Que no la hallan Que salió anoche de su casa Y no volvió Que nomás Volvió el caballo solo En silla Ya lo sabíamos, Vitoria Rufino pasó por aquí Hace rato buscándola Probe ¿Quién sabe qué le pasaría? Este Este ¿Qué? ¿Qué andan diciendo de mí, Vitoria? O sea Que venía pa' acá Pero no llegó No llegó Aquí estábamos nosotros Ah Con permiso Ándale ¿Crees tú, Lino? Que esta muchacha Tenga la furia De matar a una persona No Parece que no Aunque No te olvides de una cosa, Porfirio Es sobrina de Severa ¿Quieres acompañarme de compras? No Claro que me encantaría andar contigo Pero tratándose de compras Si vas sin mí estarás con mayor libertad Yo tengo algunos asuntos esta mañana Pero te espero esta noche La familia va a seleccionar a las amistades Que recibirán nuestras invitaciones Aquí estaré Están llamando Sí Debe ser otra solicitante del empleo Apenas hoy pusiste el anuncio en el periódico Ya han venido cuatro muchachas ya Pero ninguna me ha gustado Dispensa Sí, Janet Buenos días, señorita Buenos días Vengo Porque esta es la dirección de un anuncio Que viene en el periódico Donde solicitan una sirvienta Sí Aquí es Si es usted el ama a quien hay que servir Y si me aceptan Pues voy a estar encantada Porque es usted muy bonita Y tiene que ser muy buena Oye Me pareces una muchacha muy alegre Y vienes muy limpia Así me gusta andar siempre, señorita ¿Cómo te llamas? Verónica Verónica Oh Un bonito nombre Pues te voy a decir Que me interesas mucho Mira Das la vuelta a la casa Y te voy a esperar Por la entrada de la servidumbre Para hablar contigo ¿Eh? Sí, señorita ¿Dónde está Celia Sánchez, don Martín? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué clase de pregunta es esa, Eliazar? ¿Desde cuándo tengo yo que responder por esa mujer? ¿Qué diablos te pasa? Don Martín Con la vida humana no debes seguir jugando ¿Qué estupideces vienes a decirme tú, Eliazar? Ah Ya sé de lo que me hablas Ya me contaron que desapareció esa muchacha Bueno, ¿y por qué vienes a buscarla en mi casa? Don Martín Usted la amenazó de muerte ¿Mientes? Déjeme hablar Yo oí sus amenazas contra ella Y contra su hermano Rufino Mira, retírate de mi casa ¡Largo de aquí! Le suplico que me escuche, don Martín Si Celia está viva Si la tiene usted secuestrada para asustarla Nomás dígame dónde está para ir por ella Y le prometo no proceder en su contra Eres un estúpido, Eliazar Y no quiero seguir escuchando tus torpezas Ya te he ordenado que te largues de mi casa Y espero no tener que obligarte a ello Ahí está la puerta Don Martín Al entrar he visto un muchacho limpiando sus botas de montar Y están llenos de barro Ese barro corresponde a las tierras del monte Bueno, ¿y qué? ¿No puedo andar por donde me dé mi gana Con mis propias botas de montar? ¿Cuántas veces tengo que decirte que te largues? Muy bien, don Martín Pero me voy directamente a la Villa de Santiago Para acusarlo ante la gente del Ministerio Público Con su permiso No, 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 no No te vayas ¡Espera! Alta tu vuelo, paloma Alta el crezón de la sierra Y a todos diles que ha vuelto Ese porfirio cadena La vuelta del bandido Por esta estación y a la misma hora Siga escuchando los emocionantes capítulos De esta nueva serie rural mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocañas Muchas gracias por su atención Vuela, vuela, palomita A la región de Frido Y a todo el pueblo le avisa Que está de vuelta el bandido